porque creo que va a haber un empate en una de las posiciones todos son ganadores y ustedes lo saben en ese sentido, aclararle a los niños que esta es la final, no el final pero muy bueno, esta es la gran final, no el final apenas es el comienzo de ustedes, pero todo va a depender de ustedes, de sus padres, que le den el apoyo y ustedes echarle ganas, de acuerdo, vamos a ver necesito la puntuación, bueno vamos del aire déjame quitarme los lentes hey Martín, yo quisiera que viniera el jurado, por favor también ok, tercer lugar expectativa maestro con 38 puntos Rostelkis Campos que pase adelante, por favor pero además su talento va a ser que la contratemos para algo ya empezó a triunfar, mira que hermosa segundo lugar hay un empate con 39 puntos con 39 puntos Darian y Joshua vamos a aclarar algo toca aclarar Iván y decirle a nuestra querida gente que nos están viendo por ahí que en el caso de Lewis Lewis pasa adelante por favor pasa adelante, pasa adelante con ellos en el caso tuyo nosotros tenemos unos premios muy parecidos a los que ya tú obtuviste estarías en un empate con ellos también así que tú también eres merecedor de ese segundo lugar pero no podemos tener tres lugares papo que Dios te bendiga enormemente fuerte el aplauso para él por favor todos son ganadores y no es un cliché el primer lugar por primera vez en seis temporadas gana alguien que no es cantante tiene un premio para sus útiles escolares igual que el segundo y tercero igual que su viaje a Samaná todo incluido igual que una canción original que en este caso como el instrumentista igual vamos a producirle y un video y contratado para la televisión pública por un año gracias a todos que Dios los bendiga gracias por honor visión gracias Panreservas y todo lo que han hecho posible esta sexta temporada de pequeños, grandes, adictos una final llena de emociones los niños se abrazan se comentan se felicitan entre sí se apoyan hermoso emotivo gracias